Baby Shark Brooklyn Bebe King Mucho mejor ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? Soy el intestino delgado, yo tomo nutrientes Tomo, ja, ja, nutrientes, ja, ja Soy el intestino grueso, yo tomo agua Tomo, ja, ja, agua Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo ¡Solo quedamos nosotros! Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Oh! ¿Y por qué debo hacer pipí también? Pi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Yo soy el riñón! ¡Yo tomo nutrientes! ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Nutrientes! ¡Ja, ja! ¡Yo soy la vejiga! ¡Yo guardo desechos! ¡Guardo! ¡Ja, ja! ¡Desechos! ¡Ja, ja! Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso, apestoso pipí. ¡Momento de vaciarme! Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestoso pipí. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube